Hola, hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Como te comenté el día de ayer, nuestra querida Selena Gómez cumplió 28 años de haber llegado a este mundo. Obviamente esta fecha es sumamente especial para todos sus fans y sus amigos más cercanos, quienes no dejaron pasar la oportunidad de felicitarla en las redes sociales. Y hubo en especial una persona que llamó la atención de sus seguidores. ¿Quieres saber de quién se trata? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. The Weeknd lanza video musical como regalo especial a Selena Gómez. Así como lo escuchas, o al menos eso es lo que piensan todos los Selenators. ¿Pero qué te parece si vamos desde el principio? Muchos de los amigos de Selena Gómez ayer le desearon un feliz cumpleaños en las diversas redes sociales. Esto pues es de lo más normal. Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención de todos los Selenators y esto fue que sin previo aviso, The Weeknd decidió lanzar el video musical de uno de sus sencillos. Me refiero al tema Snow Child. Según dicen, este fue una especie de regalo muy especial y muy público hacia Selena Gómez, aunque de la manera más discreta posible. ¿Pero qué tiene que ver este sencillo o el video con Selena Gómez? La verdad es que a simple vista pareciera que nada. Sin embargo, los fans no pudieron dejar de notar que Selena Gómez ha hablado precisamente en público sobre esta canción, no una, sino dos veces, comentando que se trata de una de sus canciones favoritas. La primera fue en el mes de marzo, cuando Selena compartió con todos sus seguidores una lista de la música que estaba escuchando precisamente cuando empezó la cuarentena y entre ellas se incluyó precisamente este sencillo, de The Weeknd. Ella en aquella ocasión dijo, aquí hay algunas cosas que he estado viendo, escuchando y leyendo para mantenerme positiva y ayudarme a pasar el tiempo. Espero que a ustedes les ayude. Pero eso no fue todo. Tan solo un mes después, en el mes de abril, los fanáticos también notaron que Selena Gómez nuevamente había incluido esta misma canción en su lista de reproducción especial para Spotify que llevaba el tema, cocinando junto con Selena Gómez. En aquel entonces mucho se habló sobre si Selena guardaba algún sentimiento especial por The Weeknd y por qué lo estaba mencionando tanto. Sin embargo, Selena jamás abordó todos estos rumores. Recordemos que en el pasado Selena y The Weeknd estuvieron juntos como una pareja bastante romántica de enero del 2017 a octubre del mismo año. Sin embargo, por algún motivo la relación pues no tuvo futuro y decidieron terminarla. Sin embargo, Selena comentó durante una entrevista para la revista Billboard que habían terminado en muy buenos términos y que se encontraba orgullosa de lo que habían formado, lo cual ella llamó una amistad verdadera. Ella dijo, realmente nunca he experimentado algo así en mi vida, terminamos como mejores amigos y realmente tratamos de alentar y cuidar el uno del otro y eso fue bastante notable para mí. A partir de ahí, la relación entre Selena y The Weeknd parece haberse enfriado un poquito o al menos ambos han decidido mantenerla lo más privada posible. Eso hasta el día de ayer, por lo cual muchos creyeron que el hecho de que The Weeknd lanzara precisamente este tema el día del cumpleaños de Selena Gomez, pues se trató de un regalo especial dedicado a esta chica súper especial. Como los mismos fans comentaron en las redes sociales, alguien escribió, Selena Gomez ha comentado, Snow Child es mi canción favorita. The Weeknd lanza el video de Snow Child hoy y hoy es el cumpleaños de Selena Gomez. ¿Quieren hacernos creer que esto se trata de una coincidencia? Diablos, yo no lo creo. Ahora sí. Me encantaría saber tu opinión. ¿Crees realmente que todo es una casualidad o que realmente The Weeknd lanzó este sencillo como un regalo especial hacia Selena Gomez? ¿Tú qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.